Te puedo decir que la bicicleta en sí me ha transformado mi vida, en sí te forma tu carácter, te forma tu forma de vivir, de ser responsable y disciplinado y pues ese es el momento donde me he mantenido como persona. La bicicleta representa mi forma de vida. Not knowing where we're going, and it makes us nervous, so we'll try to find our way out. La bicicleta representa mi forma de vida, en sí te forma tu 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 forma Hola, soy Ignacio de Jesús Prado, soy del equipo Tennis Star, y soy campeón nacional de pista en prueba ovniu, campeón nacional en persecución individual, y soy campeón nacional de Ruta Sub-23 y campeón nacional de Ruta Sub-23. Ruta Sub-23. Ruta Sub-23. Ruta Sub-23. Ruta Sub-23. Hola, soy Ignacio de Jesús Prado, campeón nacional de ruta, y yo siempre quiero ganar. ¿Y tú? Gracias por ver el video.